Este tema te ayudará a comprender mejor el video anterior. Tal vez te preguntes cómo funciona el atardecer y el amanecer en el modelo de la Tierra Plana. Muchos creen desacreditar a este modelo haciendo este simple cuestionamiento. Tal vez algunos terraplanistas responderán que es por efecto de la perspectiva, pero esa solo es una pequeña parte de la respuesta, no es la única razón. Ese era un problema que resolver. Entonces el Dr. Sack junto con Sandor Sekel y Steve Torrens se pusieron a investigar este fenómeno y después de encontrar la respuesta pudieron entender mejor el modelo de la Tierra Plana. Steve Torrens ya había creado una simulación de la Tierra Plana en su programa 3D, pero le faltaba algo muy importante y ese algo era la atmósfera. Aunque al principio no tenía ni idea de cómo añadir la atmósfera en su modelo 3D. Si te fijas, en cualquier animación de Tierra Plana siempre falta la atmósfera. Es como dibujar la Tierra Plana en el vacío del espacio. Por eso el Sol nunca atardece en la Tierra Plana, porque no hay refracción. Pero, ¿alguna vez han visto una animación del modelo de la Tierra esférica con el efecto de la atmósfera? No estamos hablando solo de dibujar las nubes y el aire, sino de hacerlos funcionar como en la vida real. Los científicos saben cómo funciona la refracción y la atmósfera, pero nunca lo añaden en sus animaciones. Si lo hicieran, el Sol nunca va a atardecer como lo afirman, y eso se puede comprobar. La ciencia moderna afirma que el Sol aparente atardece después del Sol real, gracias a la atmósfera y efectos de la refracción atmosférica. Entonces, cuando vemos el Sol aparente por encima del horizonte, eso es solo el reflejo del Sol real que ya desapareció. Pero si añadimos la atmósfera al modelo 3D de la Tierra esférica, hace lo mismo que en el modelo de la Tierra Plana. El Sol aparente baja primero y le sigue el Sol real, o sea, pasa lo contrario a la refracción que nos han explicado oficialmente. La atmósfera es algo que no se puede ignorar. Sería como mirar el Sol con unos lentes puestos. La atmósfera es como una lente. Es como si fuéramos los peces dentro del mar, teniendo agua encima. La atmósfera puede cambiar toda la vista hacia el Sol. Para probar esto, tuvieron que añadir la atmósfera al modelo de Steve, pero no era algo sencillo. Entonces, Steve Torrens se dio cuenta de que su programa era capaz de modelar la atmósfera exactamente como es. Tomó los datos de internet y construyó todas las capas de la atmósfera. De repente, todo empezó a tener sentido en el modelo terraplanista. Absolutamente todo. El Sol empezó a amanecer y atardecer, y empezó a coincidir con la realidad mejor de como lo hace el modelo esférico. Con el software Cinema 4D, pudieron modelar la atmósfera con gran precisión mediante la configuración de la refracción. No solo se trata de dibujarla y hacerla visible, sino dibujar las capas con efectos reales sobre la luz del Sol. Una vez hecho esto, empezaron a compararlo con la vida real, con videos reales del Sol, equiparándolos con el modelo de Tierra plana y el modelo de Tierra esférica. Y si se reproducen los tres videos al mismo tiempo, no podrás distinguir cuál es el modelo de la Tierra plana, porque luce igual que los videos de la vida real. Muchos científicos creen que el modelo de la Tierra plana no puede funcionar porque no puede representar el atardecer y el amanecer, pero este equipo lo ha descifrado. ¿Qué van a decir ahora? Todo lo que hicieron para que el modelo funcionara fue añadir la atmósfera exactamente como lo representa la ciencia. No lo han inventado. Resolver este problema no significa que hayan resuelto todo. Aún tienen el problema de los ángulos de elevación. Porque el Sol nunca está en su posición real. Lo que vemos es el Sol aparente. El Sol no está donde crees que está. Si quieres triangular el Sol, no va a ser correcto tu resultado, porque la sombra será la del Sol aparente y no la del Sol real. El ángulo de elevación que mides con un sextante o con otras herramientas no es el ángulo de la posición real. Es solo el ángulo del Sol aparente o falso. El equipo sigue trabajando para localizar el Sol verdadero, el que nunca vemos. Una vez localizado, se podrán medir los ángulos de elevación exactos de la posición real del Sol. Y cuando esto suceda, se podrá dibujar el mapa de la Tierra plana desde cero. No se puede seguir dibujando el mapa de la Tierra plana con el método de triangulación, porque se estaría triangulando una posición falsa del Sol. Triangular el Sol desde tres posiciones o más diferentes, es como triangular tres soles al mismo tiempo, y eso nunca nos va a dar un número preciso. Cuando el Sol está directamente sobre nosotros, la refracción es casi cero, pero no puedes decir dónde está el Sol verdadero. Cuando se aleja hacia el oeste, la atmósfera crea una imagen del Sol para cada ojo. La refracción cambia la posición del Sol. Así que cualquier persona que mira el Sol desde el mismo ángulo, pero desde otra ciudad, va a ver el Sol aparente en otra posición. Pero nadie puede ver el Sol en su posición real. Entonces, si intentas triangular el Sol, no vas a poder sacar la distancia exacta. Esto es como triangular un arco iris. La ciencia oficial está de acuerdo con esto, y admite que no se puede triangular el Sol desde la Tierra, así que la distancia y el tamaño de este debe ser desconocido. Y precisamente ese fue el error de Eratóstenes y fue lo que explicamos en el video pasado. Eratóstenes decidió que la Tierra no es plana porque no había modo de que los ángulos de elevación del Sol tuvieran sentido. Pero Eratóstenes no tenía ni idea de lo que era la atmósfera. La ignoró por completo. No la tomó en cuenta en sus cálculos y supuso que los rayos del Sol viajan en líneas rectas paralelas, para que sus cálculos funcionaran. Si no tomas en cuenta la atmósfera, tus cálculos no serán correctos, incluso si logras que tenga sentido. Para mayor detalle de esto, mira el video anterior sobre el experimento de Eratóstenes. Ahora sabemos que la atmósfera curva la luz. Entonces, si los rayos del Sol se curvan, los cálculos de Eratóstenes no tienen sentido. Son incorrectos. Este es el modelo que Steve Torrance creó. Así es como el amanecer y el atardecer comenzaron a funcionar en la Tierra plana cuando añadieron la atmósfera, igual que en la realidad. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Si te gustó el video suscríbete a NoF, compártelo y no te pierdas los futuros videos reportables.